Es punto gol La prolijidad que tenía Sport Boys Tanto le gritaron a Rosauro Rosauro que pierde De alguna manera la espalda ante la posición de Vareiro La van armando muy bien Cañete y Recalde por el medio Que no se te quede Que no se te quede Centro de Divaldo Rojas, pelota que llega al área Doble caballazo, ahora sí está el empate Bogliotti, gol 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 De Sport Boys La sonrisa de Caballero Detrás de todos ingresó Entiendo que fue Bogliotti El que logró meter el rebate al arco Uno a uno el partido Sacó mercado, esto se termina Señores y señores Punto final para el partido Y para la Copa con Me voy a libertar el Bristol para estos dos equipos MES.BRO MES.BRO MES.BRO